Muy buen día tengan todos y bienvenidos una vez más, esto es otro video, el título del video es decodifica el mensaje y realmente le puse el título así porque toda la información que vemos con nuestros ojos son información de luz que nos llegan a nuestros ojos y el cerebro lo interpreta como lo que vemos, realmente no vemos las cosas, realmente vemos la luz que rebota en las cosas, da en nuestro ojo y de ahí va el cerebro, el cerebro procesa esa información y nos dice lo que es, pero no sé si le ha pasado cuando ha visto una foto o ha visto un video que le gusta, que esa foto está buenísima, el video está bueno, pero ¿por qué? siempre hay que hacernos la pregunta, ¿por qué nos gusta? y ahí es que quiero entrar en decodificar el mensaje, porque si el cerebro nos da el mensaje, ok, esto es una mesa, aquello es un árbol, pero ¿por qué? ¿por qué nos gusta? esa es la pregunta clave, entonces cuando partimos de la pregunta, ahí entonces que vamos a empezar a decodificar ese mensaje, siempre que vamos a hacer una foto, siempre que vamos a hacer video, siempre vamos a estar buscando este tipo de reglas, siempre vamos a estar buscando, ok, puedo hacer esto, puedo hacer otro, nunca, nunca, nunca vamos a llegar, vamos a hacer una foto como quiera y va a quedar buena, no, la foto buena ya se pensaron, ya tienen una idea por detrás, ya están siguiendo todas estas reglas y así sucesivamente. Hoy vamos a ver el mensaje del encuadre, hay muchos factores que influyen para que algo se vea mejor y es por ejemplo la luz, los colores y uno de ellos es el encuadre, yo quisiera hacer un video hoy del encuadre y hacer otro video después de la luz que resulta muy interesante cuando empecé a investigar acerca de la luz, no es lo que pensamos, la luz no es simplemente lo que vemos, es mucho más, mucho más interesante y tiene mucho impacto en nuestra foto, en nuestro video. Este video lo quiero hacer, por ejemplo, imagínense que se me ocurrió esta idea, un ejemplo, quiero mejorar mis fotos y mis videos y esto va para todo el mundo, porque quizás no todos tenemos una cámara de fotos, pero si todos tenemos un teléfono que firma video y tira fotos y todos hacemos fotos, todos, aunque no seamos fotógrafos ni nos dediquemos a la fotografía, pero todo, todo, todo el mundo cuando llega a una fiesta, tira una foto o va a algún lugar o en el trabajo, donde quiera, siempre constantemente estamos tirando fotos. Pero, ¿cómo mejorar esa habilidad de fotografía o de video sin gastar un centavo? Simplemente con conocimiento, no importa si es un teléfono, si es una cámara, si graba 4K, si graba HD, no importa, simplemente con estos tipos de conocimiento. Y en este caso, como lo primero que voy a hacer es la composición. La composición guía, balancea la imagen y tiene unos cuantos aspectos que es lo que vamos a estar viendo aquí. Quizás muchos ya saben lo que les voy a decir ahora, pero bueno, refrescan el conocimiento. Ok, y lo primero es la regla de los tercios. Consiste en dividir la pantalla con dos líneas horizontales y dos líneas verticales. Esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones en el canal, en algunos videos, he explicado en qué consiste la regla de los tercios, pero sí le da mucho enfoque a la imagen. Esto está comprobado que lleva nuestro punto de interés al espectador, porque cuando tiras una foto o estás filmando un video, necesitas llevar la visión del espectador a algún lugar para que no se distraiga con otras cosas. Esto es algo que puedes activar en tu cámara y también puedes activar en tu teléfono. Me imagino que en inglés se debe llamar grid o la regla de los tercios. Y va a activar unas líneas que se ven en la pantalla. Entonces pones tu punto de enfoque, el punto que te interesa fotografiar, lo pones en uno de esos cuatro puntos. En este caso yo me puse en estos dos puntos, pero los otros dos puntos los puedes usar también. En dependencia, siempre dejar el espacio en blanco, dejarlo que vaya con la mirada. Nunca ponerse, por ejemplo, que yo esté aquí y esté hablando para acá y el espacio me queda atrás. Eso se usa realmente cuando queremos poner, por ejemplo, en caso de que yo estuviera incómodo y yo me ponga así, en este caso virado para atrás, para el espacio que me queda atrás, eso da una sensación de incomodidad y el espectador no se siente cómodo. Así que en caso de que querramos transmitir esa negatividad, esa inconformidad, podemos ponerle el sujeto de espalda. Si no, siempre es bueno ponerlo mirando al espacio que te queda. Y la pregunta es, bueno, y si esta regla de los tercios se ve muy bien, compone muy bien la imagen, porque siempre cuando van a hacer un video, siempre nos ponemos, por ejemplo, que yo estoy hablando aquí y me pongo en el centro. Ahí sí hay que romper la regla de los tercios, porque ya ahí sí quiero que tú te enfoques en mi cara, que te enfoques en lo que yo digo y no te enfoques en nada más. Y el otro punto realmente es la simetría. Como vemos es muy simple y la podemos encontrar en todos lados, no importa. Como esta foto, como este video que hacemos aquí. Dividimos con algo, una línea, una madera o con la luz, cualquier cosa que podamos dividir la pantalla a la mitad, nos sirve. Puede ser también dividirla a la mitad, dividirla vertical, horizontal o diagonal, no importa. Porque yo creo que la simetría da como un balance, ¿ok? Y sirve mucho para la arquitectura. Hay simetría hecha por el hombre y hay simetría también en todos lados, en la naturaleza, donde quiera. En caso de que vayamos a hacer una simetría, entonces no cumpliríamos la regla de los tercios. Es una cosa o la otra, dependencia de la foto, dependencia de lo que vayamos a hacer. Y dependencia de lo que nos encontremos cuando lleguemos al lugar. Y el otro punto es líneas de fuga. Es la forma en que la mirada del espectador va desde una parte de la imagen hacia la otra. Y en este caso estoy usando las líneas de esta mesa, de esta madera, que me guíen hacia mí. Entonces eso le da como una fuerza, como un enfoque más fuerte. Y en este caso también estoy usando este poste que está aquí, que divide la pantalla a la mitad. Y estoy usando la simetría, líneas de fuga y el encuadre en el centro para que se enfoquen en mí. Las líneas pueden ser vertical, horizontal o diagonal. Lo que tienen que ser capaz de dirigir la mirada del espectador directamente hasta el sujeto. Y el otro punto sería el parámetro de repetición. Aquí como he cogido este ejemplo de estos postes que van así y se repiten y se repiten y se repiten. Y para mejor todavía tenemos estas líneas de madera que también van a lo largo, que nos sirven de líneas de fuga. Y para rematar tenemos esta línea del sol y la sombra que divide la imagen a la mitad. Y la idea es tratar de, si podemos, combinar todas estas cosas juntas. Disculpenme por el audio porque están pasando carros en la calle y este fue el único lugar que encontré. Pero sí, yo creo que es una cuestión no solamente de buscar un solo punto, sino como unir todos los puntos que podamos. Y el otro punto es enmarcar la foto o el video. Ponerlo en una forma en que quede como si fuera un cuadro, como si estuviéramos mirando a través de un cuadro. Como ven aquí las matas que están alrededor, están enmarcando el cielo. Vemos el cielo en el medio de estas cosas y eso es lo que hace enmarcar y dar un sentido más poderoso. Cualquier cosa que encierre el centro de interés nos permitirá dirigir la mirada del espectador hacia eso, sin desconcentrarse. Y esto es un buen ejemplo, aparte de otros ejemplos que también les he dado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, una manito para arriba. Si no se ha suscrito, por favor suscríbase para que esté atento a nuevos videos que voy a estar sacando. Inclusive de esta misma serie de videos que quiero hacer. Hay más factores que lo hacen que una fotografía quede buena, como la luz, los colores, etc. Y quisiera hablar uno detenidamente en cada uno de ellos. Un video rápido, 5 o 6 minutos, con toda la información que necesita y ya. Para que no tomarle mucho tiempo. Este conocimiento no importa si lo va a usar o no lo va a usar. No pese en el cerebro. Así que úselo si quieres. Y si no, no lo usa. Lo deja ahí, lo combina con otras cosas o se lo enseña a alguien más. Bueno, a partir de ahora ya saben, cada vez que vamos a hacer una fotografía, buscar si podemos hacer simetría, si podemos hacer la regla de los tercios, si podemos enmarcar las líneas de fuga, la del patrón de repetición. Nos vemos en el siguiente video. Chao.